Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles Desde la semana del día lunes 11 de enero al domingo 17 de enero del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, yo primeramente quería evadir, hablar un poquito de la pandemia, pero es inevitable Porque va muy bien con lo de la lectura anual Si recuerdas, había comentado que nos piden ser íntegros en este año Y bueno, como comentario para los que están fuera de México Tenemos un subsecretario de salud que se llama López Gatell Que la verdad yo le admiré muchísimo y le respeté muchísimo hasta hace poquito Y ahorita te voy a comentar por qué Pero pienso que en general México ha llevado bastante bien El tema de la pandemia, el tema de la vacunación, etc. A comparación de otros países Y bueno, resulta que esta semana que pasó Este, de hecho, antes ya En año nuevo Se le vio en una playa En Oaxaca, creo Este, feliz de la vida con Supongo su pareja, la verdad, no sé Pero con una mujer Y pues días antes Por meses Llevaba la campaña de quédate en casa Es importantísimo que te quedes en casa Más todavía con las fechas de Navidad y Año Nuevo Trata de limitarte Trata de no salir Trata de festejar estas fechas En otra ocasión con tus seres amados Este, tanto pues la Ciudad de México El Estado de México Que es, digamos, la mancha urbana más grande Con más de 25 millones de habitantes Este, pues Tenemos ahí un problema Que estamos en semáforo rojo Y que, pues está Totalmente Pues ya Saturado los hospitales y demás Entonces, bueno Dentro de todo este diálogo Pues el señor se fue de vacaciones Y también no usó bien el cubrebocas No, no se atuvo a todo lo que estaba predicando Y, pues es la imagen de La campaña de salud de México Este señor Entonces, bueno Hago alusión a esto Porque, este Como decía en el video anterior Nos están pidiendo que realmente Este Lo que decimos Lo lleguemos a hacer Y que al igual Todas nuestras Acciones Todas nuestras Todo lo que hacemos Repercute A veces no de forma directa A segundos Pero a veces a terceras O cuartas personas Y la verdad a mí se me hizo Una falta de ética Y una falta de profesionalismo De esta persona Y de Profesionalismo sobre todo Porque bueno Ahorita bueno Se hizo ahí una Polémica De que no Pues es un ser humano Y tiene derecho A también descansar unos días Etcétera Pero Yo pienso que no es el caso ¿No? Yo pienso que realmente Este Es muy malo Que haya hecho esto Porque es un ejemplo Y mucha gente va a decir Bueno Pues si Gatell no lo hizo Y si Gatell se va de vacaciones Pues yo también lo hago Y aunque estemos en semáforo rojo Y los contagios Estén a todo lo que da Pues Ve lo Él lo hizo Yo por qué no ¿No? Entonces bueno Eso tiene consecuencias Va a haber más Personas que se infecten Más personas Por probabilidades Que lleguen a fallecer Y pues Muchos médicos Que están Trabajando Algunos Turnos de 24 horas Con descansos Cortos Para salvarle la vida A los pacientes Este Están totalmente Agotados Están sin ver A sus familias Sin festejar Navidad O año nuevo ¿No? Y aislados De sus familias Por el miedo A contagiarles Y se quedan en Hay un tipo de Acondicionaron a hoteles Y demás Para que los médicos Pudieran estar aislados ¿No? Y bueno La cuestión es De que Este Yo siento que No está bien Lo que hizo López-Gatell Y debería de tener Consecuencias En otros países Cuando pasó Algo similar Que el Ministro de Salud O algún Otro ministro Del mismo sector Se le descubrió Este Pues rompiendo Las reglas De la pandemia Pues se sintieron Sumamente apenados Unos Y renunciaron Y los otros Pues Se les quitó El cargo ¿No? Y yo Digo Por lo menos Que hubiera una disculpa Pública Y ni siquiera Es el caso Entonces bueno Es a lo que voy Este En cuanto A que todos Nuestros actos Tienen consecuencias ¿No? Y esto es muy Muy importante A veces Piensas Que no Tienen Consecuencias Pero si Las tienen Y es como Por ejemplo Ahorita Pues mis vecinos No se Por eso Este Se me fue un poquito A la concentración Este Detonó unos Los cohetes Que bueno No tengo Ni la idea La más remota idea Por qué Los detonó Si mañana O hoy en la noche O algo Hay un día De un santo En específico Pero bueno Este Pues tiene consecuencias ¿No? Que este Tirando los cohetes Porque bueno Se asustan Los animales Este Están alterados Este Yo pierdo La concentración Al estar haciendo Mi video Este Se ha demostrado Que pues Hay pajaritos Que Amanecen muertos En el piso Y hay muchas consecuencias Pero pues esta persona No es consciente Y hay muchas personas Que viven así Sobre todo Cuando manejo En la Ciudad de México A veces digo Bueno Este piensa Que está solo En la vida ¿No? Y bueno Pues este Aparentemente Así vive mucha gente Entonces bueno Una es estar conscientes De que todos Nuestros Actos Y nuestras Actitudes Nuestros pensamientos Todo tiene secuelas ¿Ok? Entonces bueno Si estás en la desafortunada Situación De estar Verte afectada O afectado Por perder A un pariente A una amistad Por esta situación Del COVID Pues lo siento mucho Yo me enteré Que este Una persona muy querida También Este Tiene COVID Y su hermana Está hospitalizada Y el cuñado También tiene COVID Y este Y bueno Esta persona Está sumamente Asustada Me pidió Que le mandara Reiki Que rezara por él Este Que hablara Con los ángeles Y bueno Pues Pienso que Él va a estar bien Con la hermana No tengo La verdad Una sensación Tan buena Este Pero bueno Digo Son cosas Que pasan En la vida Y Es una situación Similar ¿No? Pasaron los tres Navidad Juntos No hubo Más personas Y una de estas Tres personas Pues estuvo Contagiada Y contagió A las otras Personas Entonces bueno Tratando aún así De minimizar Tus contactos Este Pues pasó Desgraciadamente Y hay veces Que tenemos que asumir También Que es el proceso De la vida Que no tiene nada Que ver Que si nuestra fe O que si los ángeles O si Dios O X Si no Estaba pensado Ese Ese proceso Que esa Alma Ese cuerpo Llegar a enfermar Y tal vez a sanar Tal vez No Tal vez llegara A fallecer Este Tiene Una razón De ser Y esto casi siempre Lo vas a notar Después de Que pase tiempo Y sepas Este A que se debe Que se haya dado Dicha situación Muchas veces Yo he visto A través del tiempo Que decimos Bueno Para que sirvió Esto Y pues me sirvió No se Para acercarme Más a esta persona Este Por la perdida De esta otra persona Digamos No Bueno Mira nada más El relajo No se si se llega A escuchar Que tiene El vecino Aquí con Los cohetes Que terrible Voy a hacer Una pequeña pausa No se si ya se calmó La cuestión es que No No se ha calmado No voy a poder Seguir con el Video Con la paz Que yo quisiera Entonces bueno Vamos a empezar Como sabes Empiezo con las cartas De Doreen Virtue De la Virgen María Obviamente Ahorita mis mascotas Están Algo alteradas Entonces bueno Aquí te va a aparecer Ahorita La cabeza De mi perro Que está Buscando Asilo Y se va a mover Bueno Perdón El mensaje De la Virgen Para todos nosotros Para esta semana Mis cartas Voy a escoger Tres cartas Eso es lo que voy ¿No? Con el La actitud Del vecino Este que No le importa Es como Una calle cerrada Donde está Echando los cohetes Pero solito O sea No se oye gente Ni nada ¿No? Así como que Pues yo solito Me estoy divirtiendo Y no me importa Y así pasa igual Luego con el Como he comentado Con Son dos vecinos Uno de un lado Y el otro del otro Que ponen la música Todo lo que da O Este Así como que Pues yo vivo solo En este universo Y la falta de consideración Pero bueno Ni modo Y es lo mismo Con la pandemia Se ve Es lo mismo Con lo que hubo Ahorita en Estados Unidos Con la insurgencia Terrible situación Irresponsabilidad Del presidente Y luego Todavía como que Para medio salvar El pellejo Este Ya que luego Cambia su Declaración Entonces realmente Se trata de Volviendo nuevamente Al tema De la integridad De ser responsables De tomar responsabilidad ¿No? Y de nuestros actos Todos nuestros actos Tienen Consecuencias Y es Como diré Tardo o temprano Pues igual Habrá alguien Que diga Pues ya no me gustan Los videos De René Y me voy a salir O me voy a Ya no voy a estar Suscrito Habrá otros que dirán No pues si Si me gustan ¿No? Este Normalmente Trato de que Sean lo más Neutro posible Que no tengan Cosas personales Como ahorita Con las mascotas O que traten Lo menos posible Sobre política Pero a la vez Pues está unida La política En la vida social Y en el entorno Contemporáneo Y por eso A veces es inevitable Tocar los temas ¿No? Bueno Este La Virgen María Nos quiere dejar saber Para esta semana Lo siguiente Tenderness Cariñoso Ser cariñoso Ser este Tierno Tierno Perdón Ternura Tenderness Ternura Y dice I'm both Gentle And powerful Soy ambas cosas Gentil Y poderoso Ok Y esto es importante El que Lo he dicho Muchas veces Podemos ser Gentiles Y podemos ser Amables Y a la vez Poderosos ¿No? El que he hecho Mucho hincapié De hay que saber Cómo Y de qué manera Y cuándo Decimos las cosas ¿Ok? Entonces bueno Recuerda Esto es importante El saber Que podemos ser Amables Pero al ser amables No dejamos De ser Poderosos Es mucho más sencillo Que alguien te escuche Si le dices algo Amablemente A que si le estás Gritando Muy bien Pero el día Lunes y martes La carta dice Ciclos Es el arcángel Jeremiel Y dice La existencia Está llena De ciclos Día y noche Vida y muerte Ayúdame A cerrar ciclos Tras aprender Mi enseñanza Y abrir Nuevos ¿Ok? Entonces bueno Justamente Con esto De la pandemia De que pues Hay gente Que desgraciadamente Está falleciendo Son los ciclos Es la vida Y quería comentar Yo siento Que la pandemia Va a durar O va a ser Más difícil Ahorita En el mes de enero Justamente Por navidad Y año nuevo Que pues Hubo gente Que Este Si Tuvo más movilidad Si Tuvo reuniones Este Y bueno No tuvo Las medidas necesarias Que se habían pedido De sana distancia Y demás Y bueno Pues van a ser Ahorita Los contagios Más fuertes Y creo que En varios países De hecho Bueno Lo estoy siguiendo Este Y Con la lentitud De la vacunación En general Este Todavía no se van a ver Resultados Tan rápidamente Este Yo creo que Esto apenas será Para febrero Donde ya mejoré La situación Igual Pues ya saldremos Nosotros De El semáforo rojo Y regresaremos A naranja Ya estuvimos De hecho Alguna vez En amarillo Y este Y bueno Vuelvo a esto Por ciclos Porque Bueno Como sabes Hay un dicho Que dice Que no hay mal Que dure 100 años Etcétera Y bueno Esto también Ya va a finalizar Y como le he comentado Varias veces Yo calculo Para mediados De año Ya La gran mayoría De los países De occidente Van a estar Vacunados Igual Bueno En Asia ¿No? Y África Chistosamente No hay Tantos contagios Y yo se lo atribuyo A que tienen Ya la cultura De la sanidad Por el ébola Y ya saben Que cuando les piden Tener higiene Y sana distancia Y usar cubrebocas Y demás La gente ya lo hace Y de hecho Tuvieron Hace muchos años Problemas Cuando estuvo Este problema Del ébola Que es mucho más Contagioso Y es mucho más Mortífero Este De que la gente No podía aceptar No enterrar O despedirse De sus familiares ¿No? Religiosamente Les costaba mucho trabajo Y entonces Se contagiaban Porque te besaban O tocaban El cadáver Entonces bueno Este A lo que voy Es Ahí Culturalmente Parece que ya Aprendieron Y por lo mismo Este Los contagios De este COVID-19 No han sido tan altos Bueno El SARS-CoV-2 Ok Pero el miércoles Y el jueves La carta dice Revelación Y es el Arcángel Raciel Esta carta Ha salido Muy seguido También Y dice Arcángel Raciel Ayúdame a comprender Los secretos Y misterios divinos Para expandir Mi aprendizaje Y luz Ahora Percibo Y tengo Una sabiduría Global Bueno Este Lo que también Quería comentar Porque si tiene que ver Y digo Parece que no Suelto el tema De la pandemia Pero emocionalmente Mucha gente También se está Como que cerrando Emocionalmente O sea Ya está harta Ya Han sido Muchas depresiones Mucho hartazgo ¿No? De estar En esta situación Y Yo he notado Que De repente Me revelan Los ángeles La situación Que dices Ah mira Ahora entiendo Ahora veo Como que todo El panorama Toda la historia Global O sea No tan de cerca Sino un poquito Más de fuera Y ahora entiendo Mejor ¿No? Y esto De la revelación Yo creo Que también Es importante Este En lo que está Pasando políticamente Ahorita en Estados Unidos ¿No? Este Están saliendo A la luz Todos los problemas Que ha tenido Esta nación Pero enterrados ¿Por qué? Porque si Tienen razón Hasta cierto grado De que estaban Mal muchas cosas En el sistema De Estados Unidos Y había Y había una cierta Un poder Arraigado Y que pues estaba Fuera de toda Democracia ¿No? Disfrazado de Democracia Pero en realidad No ¿No? Y bueno Este tema De Estados Unidos Es interminable Hay una falsa Moral También ¿No? Etcétera Y esto Todo esto Está saliendo A la luz Entonces esto Es a lo que me refiero Con revelación También En un ejemplo Político De un país ¿No? Pero esto lo puedes tomar Como algo personal Puede ser que una persona Nos vaya a revelar algo Nos vaya a comentar algo Nos vaya No sé No creo que como confesar Porque Conlleva como una culpa ¿No? Pero vernos como Este Tener la confianza suficiente De compartirnos algo Que no sabíamos Que nos va a revelar algo ¿No? Una situación Nos va a agrandar el panorama Normalmente así es Entonces bueno Hasta ahorita pinta esto De ser un Diálogo interno Gigantesco Con la corte celestial Y pues Vuelvo a recordar Que seamos Amables Que seamos tiernos ¿No? Y a la vez Eso nos da poder Pero el viernes Sábado y domingo La carta dice Perdón Oraciones contestadas Dice el arcángel Gabriel Y dice Arcángel Gabriel Tus oraciones Fueron escuchadas Y son contestadas De acuerdo al Tiempo divino Todo se resuelve Para el bien mayor De todos los involucrados Entonces bueno Esto Tiene que ver Con Lo que decía Hace rato ¿No? El proceso De la vida De que Este No pierdas La fe No te llegues A amargar Por situaciones Que están pasando No tomes A veces Cosas personales Este Hay que aprender A Este Adaptarse A la vida Por un lado Y por otro lado El aceptar Que hay cosas Que están Fuera De nuestro poder De nuestro control De nuestra voluntad Y que hay una Voluntad divina Y que hay una Voluntad propia También de un alma Tú no sabes Si Este Esa alma Pues decidió Irse Porque ya había Cumplido con todos Los ciclos Acá Ya había hecho Todo lo que tenía Que hacer ¿No? Y bueno Pues decidió Irse Ahora pues En manera conjunta A través de la pandemia Pero como he dicho En los videos Anteriores Pues a mí me deja Un poquito Este Más tranquilo Saber que no sufren Que están sedados Si están intubados Entonces bueno Este Pues es más terrible Para la gente Que está en casa Esperando una vez al día Noticias Del familiar Hospitalizado ¿No? Y bueno Igual como el amigo Que mencioné Que pues Que tiene COVID Pero no es tan grave Para hospitalizarlo Pero si necesita oxígeno Y es Y esa ¿No? El miedo A perder a tu hermana El que tal vez Tú te pongas peor Y que también Te lleguen a hospitalizar Etcétera Entonces va Y pues es todo Un proceso Difícil ¿No? De manejar Miedos Y mantener Nuestra fe En alto Y decir Bueno Esto es parte Del proceso De la vida Y bueno Estoy en manos De Dios Y entregarme ¿No? Y yo creo Yo creo que también Ahí entra un poquito El instinto De sobrevivir ¿No? De a ver Tengo que interactuar Tengo que hacer algo ¿No? Para Este Resolver esta situación Muy bien Entonces bueno Muchas felicidades Y bendiciones A quienes celebran algo La carta dice Manifestación Recuerda la manifestación Es el resultado De nuestras acciones Bueno Nuestros pensamientos Emociones Aunadas Y reflejadas En algo Que se va A manifestar Que se va a hacer Notar Que va Va a ser Presencial ¿No? Entonces bueno Este Así funciona El universo Y pues espero Ahora Aquí Con manifestación Lo siento Pero No puedo dejar El tema El día de hoy Es lo mismo Con la pandemia Y las acciones ¿No? Estamos viendo ahorita En esta Primera semana De enero Pues de que Los contagios Están Brotando Por todos lados Porque pues la gente No 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 tuvo tanta precaución Y yo no digo Que toda la gente Digo Yo si me llegué A A Limitar Y pasar navidad Con mis papás Y Con zona distancia Y con cubrebocas Y Todas las medidas Medidas necesarias Pero Este Pues hay gente Que no Y que si Se contagió Entonces Bueno Se están Manifestando Pues las acciones De 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 Las infecciones ¿No? Pero bueno Recuerda Si lo hacemos De una manera Positiva Pues aquí Es lo mismo ¿No? Ok Puede ser que Tal vez Estés contagiado Pero pues Seas asintomática O asintomático Que son Yo creo Más del 50% De los pacientes Y que no Pasan mayores Hay otros Que la verdad Este Se la pasan Muy mal Y Este Terminan hospitalizados Y intubados Y bueno Con la esperanza De que puedan Sobrevivir Otros no Pues ya te enteraste Con El compositor Y cantante Armando Manzanero ¿No? Este Fue otro caso Que me tomó Muy por sorpresa Porque Me levanté A las 5 de la madrugada Estaba leyendo De que pues Le iban a Lavar La sangre Porque parece Que se espesa Mucho la sangre Con algunas personas Con esta infección Y que todo Pues el pronóstico Era muy bueno Y que ya lo iban a dar De alta De terapia intensiva Y pues Pácatelas A las 2 o 3 horas Leí la noticia De que había fallecido ¿No? Entonces bueno No funcionó Y recuerda No es bueno Ni asustarse Ni generalizar Sino Cada Panorama Y cada Videncia Es propia Entonces no Porque alguien Le ha ido mal En una experiencia Significa que a ti También te deba De ir igual de mal ¿No? Este Yo nada más Estoy diciendo De que Tengas en cuenta De que cada una De nuestras acciones Tiene consecuencias ¿No? Y bueno Yo lo que trato De hacer Con estos videos Es difundir amor Es difundir paz Tranquilidad Bienestar Seguridad Este Contagiarte Un poquito De fe ¿No? Y este Pues no vamos a hacer más Que tratar de hacer una mejor versión De nosotros mismos Yo también lo intento Y bueno Te comento Ahorita Dejé limpiar Físicamente Mi computadora Estaba llena de polvo La abrieron Y la limpiaron Y Dejé que Pusieron el sistema operativo Desde cero Sin la información Personal Porque se estaba Trabando muchísimo Y en cinco años Siempre estaba haciendo El upgrade Del software ¿No? Ahora sé que Perdón Pero De subir la versión Pues del sistema operativo Y esto pues No es tan bueno Que meterlo desde cero Bueno Ahorita la máquina Está funcionando Maravillosamente bien Y comento esto Porque si La vez anterior Pues tardé más de un día En poder editar El video de Los Ángeles Y bueno Ahorita asumo Que va a ser una cuestión De una Una hora Dos horas A lo mucho Y ya ¿No? Entonces Pero eso como ejemplo Si lo hacemos también Con nuestra vida ¿No? Donde nos están pidiendo Esa integridad Es limpiar Es Ok Esto ya no me funciona Y esto es desde Espacios físicos Como decía la vez anterior Con ropa Libros Lo que fuera Hasta Amistades O conocidos O lo Decir ¿Sabes qué? Esto no me funciona No sé Igual Redes sociales ¿No? Muchas amistades Estoy viendo que Están dejando redes sociales Porque les satura Les satura Todo ese Chisme Y esa ¿No? Cantidad de Información Y este Y toman la decisión De que no A mí esto me satura Y es demasiado Y Facebook Lo voy a quitar Y me quedo con Instagram O algunos de planos Se salen por completo Y yo lo que voy Es que tú tienes que Revaluar Para ti Que es importante Pero ahorita Justo en comienzos de año Es importante Hacer esto ¿No? Esta limpia Y esta limpia Y este Revaluar Este Hacer un balance Pues es parte De la pandemia Misma Es lo que nos están pidiendo Es ser conscientes Vuelvo nuevamente Con el ejemplo Del vecino ¿No? Es momento De que el vecino Pues despierte Y se dé cuenta De que no está Solo en este mundo De que hay Consecuencias A sus actos Etcétera ¿No? Que habemos vecinos Que hay pajaritos Que hay perros Gatos Y demás Pero bueno Este Tampoco Puede estar uno Como Policía ¿No? Este Para eso está La corte celestial Yo no soy Ni juez Ni Ni tengo que impartir La justicia Gracias a Dios Ni soy político Gracias a Dios Pero Este Creo que se da a entender A lo que quiero llegar Como Todo está conectado Y como Si Nos corresponde Asumir La responsabilidad De nuestra vida ¿No? No hacer a un lado Las responsabilidades Y decir Esto no me corresponde Como Pues Vuelvo a decir Lo ha hecho Donald Trump Y hacerse loco ¿No? En incitar primero A la insurgencia Y luego decir Ay bueno Este Van a tener consecuencias Las personas Que irrumpieron En el Capitolio Donde hay un video Anterior Donde está aplaudiéndoles Y diciendo Son mis fans Los adoro ¿No? Entonces bueno Esta Bipolaridad Y esta manera De estarse Automintiendo O construyendo Una realidad Totalmente falsa Pero creyéndosela Ya es Parte realmente De Desde mi punto de vista De una enfermedad mental Muy bien Bueno Lo malo es que Digo Esta persona Influye en vida De millones de personas Volvemos nuevamente A como influye ¿No? Siendo pues El presidente Del país Más poderoso Aún del mundo Bueno Te deseo Una muy bonita semana Te agradezco Que compartas Estos videos Los hago Los hago con mucho amor Cuídate Sé responsable Quédate en casa Demuestra Tu amor Hacia los demás A través De todas las medidas De seguridad Esto ya Va a pasar Pero ahorita Enero Creo que va a ser El mes Donde más Secuelas Y consecuencias Vamos a ver De esta Pandemia Te mando Un abrazo De luz Quírete mucho Hasta la próxima ocasión Namaste Donde más ¡Suscríbete al canal! Donde más